¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Es un gusto saludarlos de nuevo. Pues este video es un video pequeñito de esos productos que luego estoy probando en casa y que pues en realidad hay artículos que pruebo o que luego hago el desempaquetado. Pienso que están muy 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 bien y al final de cuentas están todos chafísimas los artículos y pues si hay de esos productos que bueno ya he querido hacer los videos después de probarlos. O sea hacer desapaquetado, probarlos y darles mi opinión o en este caso una pequeña reseña. Y esta es una pequeña reseña de una base enfriadora. Acá en esta parte observen que tengo mi computadora ya con una base enfriadora. Esta base enfriadora de la marca TechVidia. Francamente, o sea son chinas. O sea la otra, bueno porque compré dos para compararlas. Son de la misma marca o del mismo como distribuidor. No sé exactamente si son los únicos que las fabrican. Pero si no, no me agradaron. Desde un inicio ya les digo que no, no me agradaron. Pero les voy a decir por qué no me agradaron. Y también bueno, tiene algunas cosillas que sí me agradó. Pero pues bueno, el sentido es enfriar la computadora. Para esto pues bueno, ya tenemos aquí una base. Les voy a mostrar la otra que compré. La otra de la que tengo aquí puesta viene así en una caja diferente. No trae nada más que lo mismo que va a traer esta. Viene esta sin nada de un logotipo o algo rotulado. Vienen de esta forma. Es más, esta está así de nuevecita. O sea, vean. Aquí la sacamos. Trae su cable C. Perdón, su cable hubiera estado chido fuera C. Porque tengo que usar un adaptador para mi Mac. Este es un cable de tipo A, tipo A. Su cable en realidad es bastante corto. O sea, es muy, muy, muy cortito. El cable que pues bueno, eso también no está padre. Vean lo cortito que está. O sea, es muy, muy pequeño. Pero pues si lo tienes en cuenta que lo vas a conectar directamente a tu computadora. Pues bueno, te va a ocupar un puerto de la computadora. Por eso es pequeño. Si lo quisieras conectar a lo mejor a un enchufe o algo así. Pues bueno, ahí sí está más corto de lo que es. Y esta es la base. Trae seis ventiladores. Las dos bases van a traer seis ventiladores. Estos seis ventiladores que pues bueno, aquí vienen de esta forma. También traen como que luz LED. Vean, se pone como que en posiciones. Aquí trae varias posiciones para que lo pongas. Un poquito complicado el ponerlas. La verdad de esta. Trae aquí su como basecita para que no se resbale la computadora. Y esta es diferente a la otra. Ahorita les voy a mostrar la otra. Esta trae aquí sus de encendido, más potencia, menos potencia. Y que se prenda un ventilador, dos, tres o los seis ventiladores al mismo tiempo. Dependiendo de la potencia que tú desees. También bueno, aquí trae su manual que pues bueno, esto está padre porque pues bueno, sí trae un pequeño manualillo a diferencia de la otra que no. La otra no traía un manual que pues bueno, este por lo menos se agradece. Las dos tienen un costo de cuatrocientos pesos. En realidad me parece que cambian como el diseño. De este otro lado tienen otra entrada de USB. Esta entrada pues bueno, las dos las van a traer. Que puedes conectar aquí la misma base a la computadora. Y pues bueno, sacar el puerto. Que pues bueno, no te va a dar la misma potencia. Para que no se me queden con la duda. Si es diferente esta otra base. Vean aquí como que está como que un poquito extrañón. Es plástico, plástico francamente corriente. Bueno, por trescientos, por cuatrocientos pesos que te podías esperar. Hay otras mucho mejores, pero pues no, no da lo que uno quisiera. En esta parte aquí, aquí parece aquí como que trajera para baterías. Vean esto, pero es para guardar el cable USB y pues transportarla. Pero pues bueno, yo no creo que muchas personas quieran transportar algo. Pues bueno, no es pesado, pero sí que no está como que tan compacto para estarlo transportando. O sea, o transportas tu computador o transportas la base. Aquí igual tiene sus botones para encendido. Aquí prenden dos ventiladores. Aquí vamos a poner los otros cuatro que tiene. Aquí ya los seis ventiladores están. Ahí vean como que hasta sale polvito. Los seis ventiladores que pues francamente no da. Ahí que está la velocidad cuatro. Aquí tiene la velocidad cuatro y la puedo reducir a una velocidad. Segunda velocidad. Tercera y cuarta velocidad. Ni siquiera, de verdad, ni siquiera siento que me genere un poquito de aire. No, no, no siento. O sea, se escucha más el sonido que el aire que avienta. Entonces francamente no dice cuánta potencia da los ventiladores, el consumo energético. O sea, nada te dice. O sea, ni en la página, ni por ejemplo, yo las adquirí en Amazon. No te dice eso. No, no, no dice vaya que solamente te dice seis ventiladores silenciosos y con luz como RGB o luz LED. Que pues bueno, en la noche se ve dos, tres bonito. Pero pues de ahí en fuera nada, no, no te dice, no, no genera. Miren, vamos a poner aquí una hoja de papel. Aquí una hojita. Vean. Ahí está. O sea, ven, esto es lo que seis ventiladores te levantan de la hoja. O sea, ahí se observan. Eso es lo que levantan. A ver, vamos a ponerle potencia uno. Ahí está. O sea, apenas levanta una hoja. ¿Se fijan? O sea, tendría que ser, pues sí, revoluciones chidas. O sea, que te diera. Pero vamos a ver en la computadora. O sea, pues sí, de verdad la enfría un poquito o la enfría mucho. Vamos a verlo. Eso sí, para colocarla no es tan sencillo. O sea, sí debes de como que poner aquí en esta parte la posición que quieres. Sacar la otra patita. O sea, que lo haría solamente como que una vez. Vean, ni siquiera la encuentro. ¿Dónde está? Ahí está. Ya la encontré. Entonces, la voy a poner en varias posiciones. Ahí está como parejita o más hacia abajo o ya más hacia acá. Entonces, ahí, pues bueno, te da un rendimiento de productividad. De productividad, pues bueno, no tan malo. Me parece que tenerla así me agrada un poco más que tenerla más en el escritorio. Entonces, eso, pues sí, la verdad sí me gusta que pueda yo tenerla así con sus cinco posiciones. Igual que la otra. Puedo ya mover aquí mi monitor o me queda un poquito más alto a razón del otro monitor que tengo. Entonces, pues eso está bien. Pero vámonos acá rápidamente a ver cuánto tengo de... Vamos a apagarlo. Ahí lo tengo apagado. Voy a poner los ventiladores al máximo. Vamos a bajar aquí. Lo único que estoy haciendo de procesamiento de la computadora. Está una página de internet que es la de Amazon. Y QuickTime es lo único porque estoy grabando la pantalla. Aquí me está bajando la temperatura. Puse mis ventiladores al máximo a 5,917 revoluciones. 5,900, ¿no? Más o menos. Aquí observen en esta parte de aquí arribita. En esta parte está bajando ahí la temperatura. Porque estas computadoras Mac de inicio se calientan bastante. Es muy, muy, muy... Son muy calientes. Ah, bueno. Antes de que les comente en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Pues bueno, tengo que usar a fuerzas un adaptador para poderla conectar. Es algo que, pues bueno, si fuera de tipo C estaría más chido. Pero pues a fuerzas tengo que usar un adaptador. Entonces, pues bueno, eso no me gusta. Ya ahí debe de estar en una temperatura más o menos adecuada. A ver, vamos a apagarlo. Que no suenen. Muy bien. Ahí tenemos ya nuestra computadora. Está a 65 y 66 grados. Con los ventiladores al máximo. Aquí ustedes véanlo. Se ve 66 grados con los ventiladores al máximo. Estamos de día en un ambiente, sí, un poco caluroso, sí. Pero ahora vamos a prenderla. Vamos a prender y la voy a poner exactamente al máximo. Vamos a poner esto al máximo en el modo 3 con los 6 ventiladores que tiene. Ahí se supone que ya están los 6. Estamos en 65 y 66 grados. Vamos a dejarlo un minutito a ver si reduce esta temperatura que tiene la computadora. Por lo menos unos 60 grados. Por lo menos, ¿no? Yo diría. En la parte también de abajo, yo coloco, por ejemplo, las manos y no siento que absorba. Se supone que debe de absorber el aire caliente de la computadora hacia abajo. No siento que aviente aire prácticamente para nada. Sé que, por ejemplo, tiene como una basecita. Que es esta base que yo tengo. Pero a ver, vamos a... Tal vez está haciendo algo ahí raro. Vamos a ponerla así. Ahí está. Se supone que tendría que enfriar y aventar el aire para... O absorber, ¿no? Más bien, tendría que estar aventando aire. Seguimos en los 66, 65 grados. Muy bien, yo creo que ya es suficiente tiempo. De que estuvieron los ventiladores funcionando. Al final de cuentas, sigue en los 65, 66 grados. Como ustedes pueden observar, no enfría. Pues la computadora va a seguir con el proceso. O sea, de sus ventiladores. Si los pongo al máximo o si los pongo en automático, pues la computadora se regula. Pero, pues bueno, la base tendría que ayudar en algo. Y al final de cuentas, pues no, no ayuda. Pero, a ver, vamos a ver si esta base a lo mejor salió chafa o no está bien. Muy bien, tenemos ya la otra base conectada. Esta es diferente. Es más, me gusta un poquito hasta más la otra. Por los botones. Aquí no está prendida. Tenemos 64 grados, 63 grados. Vamos a prenderla y vamos a poner al máximo los ventiladores. Aquí están prendidos los 6 ventiladores. Ya los tenemos. Estos, al parecer, avientan un poquito más de aire. Seguimos. Está al máximo. Como 63, 64, 62. Que sí es un poquito más el aire que se genera hacia abajo. Pero, pues bueno, no es mucha la diferencia. Y de nuevo, esperamos otros minutos. Pero, pues al final de cuentas, se sigue manteniendo los 63, 64 grados que teníamos antes de prenderla. O sea, y es con el máximo. O sea, con lo máximo, máximo. Entonces, pues bueno, no baja a los 60 que yo esperaba que se pudiese tener. Por lo menos 60. Yo no le estoy moviendo nada. Está conectado el monitor. Está conectada la corriente eléctrica. Y no estoy haciendo como que algún otro proceso. Tengo solamente abierta, pues bueno, las dos aplicaciones. Aquí ya se está elevando de igual forma. O sea, 66, 65, pero porque yo tengo mis ventiladores al máximo. O sea, no baja nada. Ahí sí bajé mis ventiladores. Pues ya subió a 64. Me imagino que va a subir la temperatura. Al final de cuentas, pues bueno, ¿qué les digo? ¿Funciona? ¿Funciona? Pues no. Francamente no, no funciona. Es una perda de dinero. Si quieres una base, una base para tu computadora, pues bueno, no están tan mal. Es de un material, pues, honestamente muy, muy corriente. Si no la vas a estar moviendo, si no vas a estar como que, pues bueno, meneando tu computadora, pues bueno, te sirve. Pero le truena todo. O sea, si al escribir, o sea, no se siente bien. Son grandes. Si son estorbosas. Entonces, y bueno, el sentido de esto es de que haga una mejor refrigeración al absorber el aire. Lo absorbe, lo empuja hacia abajo. O sea, no se siente. O sea, aquí los ventiladores se supone que están jalando el aire que tienen y no lo hacen adecuadamente. Entonces, pues bueno, estas bases te recomiendo que las compres. O sea, si quieres una basecilla para tu computadora, pues sí. Si quieres enfriarla, no. Para nada creo que es adecuado. Yo honestamente las voy a devolver. Las voy a devolver a Amazon. Es más, ya tengo bastante tiempo con ellas. A ver si las puedo todavía aún devolver. Pero no, no me agradaron. Por 400 pesos es muy caro. Mi nombre es Vladimir y este ha sido un video donde no te recomiendo. Ahora sí lo que compré. No me gustó nada. Nada me gustó. Nada, en serio, nada me gustó. Me gustan, sí, las posiciones. Pero hasta eso son estorbozas. Es muy complicado estarla como que colocando. Esta, esta, esta es mucho más. Porque aquí ni siquiera... Ah, ahí vean, vean, vean. Ahí la estoy moviendo. Y no, no me da como que la posición adecuada. O sea, es complicado. Mi nombre es Vladimir. Curso a usted. Y hasta pronto. Bye, bye.